¡Aquí mía! ¡Aquí mía! Publicabas en la prensa conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes amor ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! Te las das de millonario, doquiera que más Cuando hay que pagar las cuentas, no lo haces jamás Tú ya de tus palacetes, tus carros, ¿qué tal? No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, que eso no está en na' Vete a ver con un psiquiatra, a ver qué te da De veras lo tuyo es grave, grave de verdad Olvida tu cuento ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! Tú decías que yo era tuya y de nadie más Eso no es tu pensamiento, ¡qué pena me das! Publicabas en la prensa, conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, que eso no está en na' Vete a ver con un psiquiatra, a ver qué te da Y de veras lo tuyo es grave, grave de verdad ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Y déjame en paz! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! ¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental! Lo tuyo es mental, lo tuyo es mental Lo tuyo es mental ¡Loco!